¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Hoy vamos a tener algo diferente, vamos a tener música sonando. Me recomendaron eso para el episodio de hoy. Tenemos que romper récords chicos y chicas, porque hoy vamos a hablar de cómo vencer el miedo para siempre, cómo destruir el miedo. Realmente hoy un episodio muy especial, tenemos que romper récords. El Club de la Mente es el récord, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Chicos y chicas, empecemos a compartir, empecemos a transmitir porque vamos a romper récords en esta noche. Les voy a enseñar cómo destruir el miedo y cómo actuar siempre para ganar, sin importar cuál sea el problema que se les ponga enfrente, sin importar cuál sea el reto. Cuando la vida les ponga desafíos, dicen que la vida nos pone desafíos. Pues bueno, yo le digo, vida, aquí estoy. ¿Qué desafío me vas a poner ahora para que te supere? ¿Te das cuenta? De eso es lo que vamos a estar hablando esta noche. ¿A quién le gustaría aprender a destruir sus miedos? De eso te voy a hablar el día de hoy. Así que prepárate, como ves, por ser un episodio especial, tengo música de fondo. Así que prepárense, chicos y chicas. Ustedes váyanme diciendo qué es lo que quieren aprender en cada episodio del Club de la Mente. Todos los días leer un libro porque quiero inspirar a millones de personas en el mundo. Y es por eso que te pido que me apoyes. Y es por eso que te pido que compartas. Además de eso, te doy mis libros gratis. Y es que compartes una de mis transmisiones. Te doy mis libros gratis. Cinco libros. Dos de motivación y desarrollo personal. Dos de marketing y negocios en internet. Y uno de cómo vender más. ¿Quieres aprender a vender? El Club de la Mente. Comparte nuestras transmisiones. Bueno, chicos y chicas. Por ahí voy a empezar a leer los comentarios de todos ustedes. Tengo a José García, Elio, que lea sus libros. Dice, por supuesto, muchas gracias por enviarlos. Ya voy a estarlos leyendo. Yvette, José García, Gaby, José, Marcelo. Vamos a hablar de cómo eliminar el miedo. Cómo destruir el miedo. Así que este es el primer hashtag de la noche, chicos y chicas. Destruir el miedo. Es el primer hashtag de esta noche. Deja los hashtags. Tenemos que romper récords. Juan Lima, saludos. Pico Rubio, acá firmes. Mañana salimos temprano a una actuación muy importante. Que te vaya muy bien, Pico. Luis Prado, Oscar Perilla. Sí, Perilla. Elio dice, has revido mis libros. Gracias, Gerardo. Ya me los enviaste por paquetería. Perfecto, Elio. Si los tengo físicos, mucho mejor. Así los muestro. Así. Aníbal, saludos. Juan Lima, hoy viernes. Muchos fanfareando. Hola, Gloria. Así es, hoy es viernes, así que es el sábado. No sé qué día es. Yo siempre trabajo, así que no sé ni qué día es. Sin embargo, están de fiesta, sin importar. Yo sigo haciendo el Club de la Mente porque es un reto épico, un reto estoico para alcanzar la grandeza y enseñarte cómo destruir el miedo. Gloria, David, Alejandra, Ivonne. Pues bueno, ahí está toda la gente. Comparten, comparten para que lleguemos a más personas. Rompamos récords en esta noche. Knox, Ivonne, destruir el miedo. Ahí empezamos ya. Voy a darte ocho secretos. Hoy es sábado, dice Fico. Qué bueno. Muchísimas gracias, Fico. Los secretos para avanzar hacia adelante en contra de la resistencia y del miedo. Muchas veces en la vida hay muchas personas que desean cosas, chicos y chicas. Hay muchas personas que desean cosas con mucho ímpeto, con mucho afán. Pero sin embargo, otros te han dicho, muchos te dicen, no lo pienses y solo hazlo. Pero a pesar de eso, te ves paralizado, sin hacer nada y volviendo a ver la misma telenovela o serie favorita mientras comes chocolates, ¿no? Hay una fuerza que te está deteniendo y se llama miedo. Hay una fuerza que te está deteniendo y se llama no ser capaz de avanzar a pesar de las cosas. No ser capaz de avanzar. Cuando ves un problema, te detienes. Cuando ves algo que es muy grande y piensas que no vas a poder lograrlo, te quedas descansando, no te quedas diciendo, no, no, de todos vos, ni siquiera las quería, ni siquiera quería ganar 10 mil dólares al mes, ni siquiera quería esa chica tan guapa, ni siquiera quería comprar el nuevo carro, ni siquiera quería tener una nueva casa. ¿Te das cuenta? Nos quedamos en una vida normal, en una vida mediocre. ¿Por qué? Por el miedo. El miedo nos está deteniendo muchas veces. Ahora, mira qué interesante. Hoy te voy a hablar de cómo eliminar el miedo o qué hacer con el miedo. Y la realidad es que el miedo no se va. Sin embargo, el gran secreto es hacerlo aún con miedo. Y por eso el libro de hoy se llama Do It Scared, así, Do It Scared, que significa hazlo asustado. Aunque estés asustado, aunque estés con traumas, muchas veces nos han metido por ahí unos temas y nos dicen, bueno, fíjense que lo que pasa es que tienes algo que te está deteniendo, tienes un trauma constipado dentro de ti. No existe eso. Chicos, hay que hacerlo con todo y miedo, hay que hacerlo con todo y trauma. Eso es lo que te enseñamos en el Club de la Mente. Hacerlo con todo y trauma, hacerlo con todo y miedo. De nada me sirve ir 10 años, 20 años a un lugar para poder quitarme los miedos. Si no, podría haber hecho simplemente realizando lo que me daba miedo. Así de sencillo. Eso es lo único que necesitaba. Quiero aprender a hablar en público y voy a ir 20 años a pagarle a alguien a que me enseñe a quitarme los traumas cuando lo que podría es pagarme y hablar en público. Te das cuenta de lo importante que es aprender a romper tus miedos, aprender a romper tus patrones, aprender a hacer las cosas aún con todo y miedo. Así que ese es el segundo hashtag de esta noche. Si el primero era destruir los miedos, el segundo hashtag de esta noche es hacerlo con todo y miedo. Hacerlo con todo y miedo es el segundo hashtag de la noche, hacerlo con todo y traumas. Todos tenemos traumas, a todos nos gritó nuestro papá cuando éramos pequeños, a todos nos pegó nuestra mamá cuando éramos pequeños. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con que no estés trabajando hoy en día, con que no te estés acercando a tu libertad financiera que quieres, con que no te estés acercando a la vida de tus sueños, con que no te estés acercando a comprar el carro, a comprar la casa, a trabajar, a construir tu propio negocio, ¿sí? Hacerlo con todo y miedo. Entonces, chicos y chicos, es el truco. Ese es el segundo hashtag de la noche, hazlo con todo y miedo. Chicos, están peleando por ahí, unos dicen que en Perú es la siguiente parada mía y otros dicen que en Ecuador. Pues bueno, veremos, de ustedes depende a dónde quieren que vayan. El club de la mente, mi objetivo es transformarlos, es demostrarles cómo un reto estoico puede cambiar la vida de miles de personas. No nada más estoy un día contigo, dos días, tres días y digo, wow, vas a cambiar tu vida. No, vas a cambiar tu vida todos los días. Haciendo un poquito todos los días es que se cambia la vida. Avanzando un poquito todos los días es que se cambia la vida. Gracias por tus consejos y tips. Gracias a ustedes. Ustedes son inspiración, lo saben. Y por eso es que les pido que me apoyen compartiendo para que podamos llegar a más personas. Ya sabes que tienen mis libros gratis y comparten mis transmisiones. ¿Por qué hago eso? Muchos hacen libros y los venden. Todos mis libros los regalo. Todos mis libros los regalo. Mi equipo me dice que no lo hago. Sin embargo, tengo otros negocios, otras fuentes de ingreso y así que puedo regalarte los libros. Y espero que los leas. Muchos me dicen, no, no, la gente no valora lo gratis. Bueno, vamos a ver. Ustedes, de ustedes depende si quieren valorar o no las cosas que yo les estoy regalando. Les estoy obsequiando. Pero quiero que la valore. Si tienes que regresar a mi sitio web y pagar el libro para leerlo, pues entonces hazlo. Lo importante es que sepas que necesitamos llegar a más personas, inspirarlos y que dejen de vivir una vida de normalidad, que dejen de vivir una vida de mediocridad, de alta, a ver si apenas logro lo que quería, a ver si voy avanzando poquito a poquito, pasito a pasito. No, chicos y chicas, no se hace así. Se hacen las cosas rompiendo el miedo. Así que sigamos avanzando en esta noche. Como te digo, muchas veces, ¿cuánto valor necesitas para ser extraordinario, rico y feliz? La respuesta es nada. No necesitas ser valiente. Necesitas hacer las cosas una sola vez y el miedo pasa. De verdad te lo digo. Y si el miedo no pasa cuando lo haces una vez, hazlo dos veces, hazlo tres veces, hazlo cuatro veces, hazlo cinco veces y cuando te des cuenta ya la cual miedo, se eliminó el miedo. Entonces el éxito, la manera para alcanzar los resultados y eliminar el miedo es simplemente hacerlo. Pero hacer las cosas que te dan miedo sencillamente, ese es el método, ese es el camino. Hoy te voy a hablar de ocho secretos que te pueden ayudar a avanzar mucho más en tu vida. ¿Qué pasa, chicos, si no eliminas el miedo? Te voy a hablar de la importancia de por qué es tan, tan necesario que elimines el miedo. Si no eliminas el miedo, ¿sabes lo que va a pasar? Te vas a repetir frases, como la que te dije. De todos modos no quería esa oportunidad. No, no, no era para mí. Lo que pasa es que no estaba destinado para que ganara esa cantidad de dinero. Pero no, no, no es demasiado para mí. No estaba destinado que fuera así de exitoso. Lo que pasa es que yo no nací para esas cosas. Y te vas a empezar a repetir un montón de frases tan tontas que te vas a creer tu propia mentira. Que te vas a creer tu propio mundo ilusorio. ¿Sí? Cuando no te atreves a vencer el miedo. De tanto, tanto que no te atreves a vencer el miedo, que te empiezas a contar mentiras y te empiezas a creer esas propias mentiras. Imagínate, imagínate lo peligroso que es no luchar en contra del miedo. No luchar en contra de las cosas que no te gustan. Saludos, Saúl. Compartiendo la transmisión porque mereces ser escuchado por los demás. Eres de gran ayuda. Un abrazo para ti. Al fin te encuentro en directo. Claudio, saludos. Ayúdenme a compartir. Marcelo, John, Esvin. Bueno, chicos, estamos avanzando. Estoy emocionando que tengo música. A pesar de que ustedes tal vez no la escuchan mucho. Escuchen. Música épica o algo así se llama. Chicos, aquí les muestro la verdad de la vida en el programa del Club de la Mente. Todos los días veo un libro y todos los días lo comparto con ustedes. ¿Por qué? Es mi vida normal. Podría ser otra cosa, chicos. Ustedes saben que yo les enseño a ganar dinero a la gente. Hago conferencias. Tengo una empresa de marketing. Sigo haciendo más empresas. Escribo un libro por mes. Hago un curso por mes. Mi empresa de conferencias está haciendo 40 conferencias este mes. Etcétera, etcétera, etcétera. Además hay que respirar. Además hay que ser felices. Y un montón de cosas más, chicos. Pero hacernos el Club de la Mente para demostrar, para inspirar a millones, chicos. Con la realidad. Con las cosas como son. ¿Qué me dicen aquí? Estoy logrando cosas maravillosas. Dice, gracias a Gabriel Blanco del Club de la Mente. Gracias, Pico. ¿Cuál era el libro que habías comentado sobre los riesgos? Chicos, no sé, no sé. Saludos, amigo. Justo lo que necesitaba escuchar. Chicos, vamos a aprender a romper el miedo. Chicas, vamos a aprender a romper el miedo en esta noche. Dejen de repetirse esas frases de, el éxito está sobrevalorado. El éxito es lo único que existe, chicos. El éxito, ¿en qué? En ser religioso, perfecto. El éxito en tener una superpareja, perfecto. El éxito en tener el carro que quieres. El éxito en ser feliz. El éxito en ayudar a los pobres. El éxito en salvar a los perritos. El éxito en salvar las plantas. Súper bien. En lo que quieras, pero necesitas ser exitoso. Si no eres exitoso en nada, es porque has tenido miedo hasta ahora. Chicos, compartan, mándenme corazoncitos, mándenme besitos, mándenme regalos, todo lo que quieran. Estoy aquí para ustedes, para demostrarles cómo todos los días se puede alcanzar la grandeza. Y cómo, a pesar de que no importa lo que suceda, voy a estar con ustedes mil días. Muchas personas no han hecho mil cosas, una cosa mil días nunca en su vida. Tú lo estás haciendo conmigo. Así que quédate y compártelo con otras personas. Sé de familias que miran el Club de la Mente. Sé de niños y niñas que ven el Club de la Mente. Sé de personas que estaban deprimidas que ven el Club de la Mente. Y gracias a ellos, mejoran todos los días, chicos. ¿Por qué? Porque no tengo miedo de demostrar aquí. Mi vida es normal, chicos. A veces no funcionan la ventana y se entra el frío. O sea, está muy caliente y abro la ventana y no me importa. O sea, cerro en vivo aquí con ustedes. A veces la computadora no está funcionando. A veces pongo música de fondo. Sin embargo, todos los días hago el Club de la Mente para demostrarles que si no importa el problema que haya, lo puedes superar en tu vida. ¿Quién más está por ahí? Hola, Argelia. Fernando, gracias por compartir. Ladla, Oscar, Fabián, Oscar. Bueno, sigamos avanzando. Les voy a hablar más de cómo eliminar el miedo. Elimina esas frases. No voy a intentar algo que de todos modos voy a fallar, dicen. ¿Qué dice Dulce? Empiezo con todo esto de ver un mundo fuera de lo que conozco y gente que hace cosas como tú me inspiran a seguir luchando a pesar de que me aterra. Por supuesto, Dulce. Vamos a aprender cómo destruir el miedo en esta noche. Quédate en el Club de la Mente los mil episodios para que aprendas. Yo quiero ir con todos ustedes y conocerlos y verlos erguidos, verlos saber que son extraordinarios gracias a que se convirtieron en leyenda, chicos y chicas. Buenas noches, Jesús. Gracias por estar conectado. Lo peor de todo, de estarse repitiendo esas frases de, ay, de todos modos me quería el éxito, de todos modos no quería tanto dinero, de todos modos no quería una pareja tan bonita, de todos modos no quería un carro tan de lujo. ¿Sabes qué pasa? Es que estás creando una cultura del dolor porque sientes arrepentimiento. Cada vez que tú deseas algo, pero por miedo no lo haces, construyes una cultura del arrepentimiento. Te arrepientes de no haberlo intentado y aunque no lo piensas conscientemente y podrás decir, no, 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 yo no me arrepiento, sí te arrepientes, sí te arrepientes de no haber intentado, sí te arrepientes de no haber avanzado, sí te arrepientes de no haber hecho esas cosas que tanto deseabas, que tanto querías. Es por eso que es tan importante eliminar el miedo y destruirlo totalmente. Eso es lo que les voy a enseñar, ocho secretos. Así que ponme el tercer hashtag de esta noche que es ocho secretos, ocho secretos para eliminar el miedo. ¿Qué dicen por ahí? El miedo a veces genera que uno deje de hacer cosas. Gracias a tus garantías y ideas me sirven mucho a ver tu forma de pensar. Bueno chicos, autoengaño, por supuesto, nos creemos nuestras propias mentiras. Secreto número uno, apunta alto y lucha fuerte para que alcances alto. Este es el primer secreto, apunta alto, alcanza alto. Es importantísimo, apunta alto, alcanza alto. Este es el hashtag, ¿por qué? Porque muchas veces hemos escuchado, apunta a la luna para llegar a las estrellas, ¿no? Apunta a la galaxia para alcanzar las constelaciones. No me interesa eso, chicos y chicas. A mí me importa apuntar a la luna para alcanzar a la luna. Apuntar a las estrellas para alcanzar a las estrellas. No doblo mi objetivo, chicos. Me gusta la idea de hacer como un rinoceronte, por supuesto. No doblo mi objetivo, chicos y chicas. Y eso es lo que tienes que aprender. No doblar tu objetivo. Quieres ganar 20 mil dólares al mes, consigue 20 mil dólares al mes. No es, ah, entonces voy a ganar 5 mil aunque sea. No, no, no. Quieres conseguir lo que sea, chicos. Nunca te dobles a un objetivo menor a lo que quieres, por miedo. Porque piensas que no lo vas a lograr. Secreto número uno. Nunca, nunca, nunca te dobles a menos de lo que quieres. ¿Sabes qué es una persona que no alcanza lo que quiere así como él o ella lo dispuso? Es una persona que se rindió antes. Entonces, si tú pensabas ganar 10 mil dólares al mes y te rindes cuando estás ganando 5 mil porque ya está bien, ¿para qué esforzarnos más? Simplemente es alguien que se rindió, que no fue capaz. Es alguien incapaz entonces, chicos y chicas. Por ahí veo un comentario. Solo una pregunta, ¿por qué cada vez que invierto y fracaso y sigo intentando pero la gente que me rodea me pone negatividad? ¿Qué consejo me daría? Aléjate de las personas que te ponen negatividad. Sencillo, chicos. Aléjate de las personas que te ponen negatividad. Y eso lo voy a mencionar más adelante para poder eliminar el miedo. El miedo lo están construyendo otras personas en nuestra vida y nosotros le estamos permitiendo. Básicamente estás permitiendo que los demás te digan cómo vivir. Básicamente te estás permitiendo que los demás te digan Sí, sí, te quiero así como eres, ¿no? Así, así, sin mucho éxito, así normal, así, sin dinero, así, sin seguridad personal, sin felicidad. No, 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 así te quiero. Lo que pasa es que lo importante es ser felices, es compartir entre todos. Chicos, se puede ser felices y tener todo lo que deseas en tu vida. Se puede compartir entre todos y tener todo lo que deseas en tu vida. Lo más importante, se puede ser felices y ser implacables con la vida. Implacables, se puede ser amables y ser fuertes. ¿Sí? Se puede sonreír y ser fuertes. Se puede atender a los demás y ser fuertes. No se trata de ser una persona irreverente, de ser una persona soberbia ni nada de eso, chicos. Vamos a seguir avanzando. El secreto número uno, entonces. Algo importantísimo que quiero que tengas claro. Olvídate de esas tonterías, de repetirte las frasecitas famosas, ¿sí? Se trata de ser esas frases de motivación, no repetirte frasecitas de motivación. Tienes que serlas, tienes que vivirlas. Ustedes ven que en mi fanpage, yo todos los días publico 5, 6, 8 imágenes con fotos a veces mías, fotos a veces de modelos, fotos a veces de personas, fotos a veces de carros. Y pongo frases, ¿y por qué? Porque los demás lo hacen. No, chicos, no lo hago por eso. Lo hago sencillamente para que aprendas a tener una motivación constante. La motivación es como las duchas, dice. O sea, como bañarse. Bañarse no dura para siempre. Dura una hora, dos horas, cinco horas y ya te tienes que volver a bañar. De la misma manera es la motivación. Así que tienes que aprender a motivarte todos los días. Pero vive esas frases. No nada más que te las estés repitiendo. Ay, sí, yo sí puedo, yo sí puedo. No, tienes que ser esas frases. Tienes que convertirte en esa autoconfianza, en esa seguridad de ti mismo, de ti misma. Tienes que construir un alta estima personal, pero basado en la realidad. Porque he conocido muchas altas estimas, altas autoestimas, pero basado en la soberbia. Vas a decir, ay, sí, qué bueno soy, ay, sí, qué buena soy. Eso no sirve, chicos. Eso no es autoestima. Eso es lo contrario a autoestima. Eso es soberbia y es peor que tener baja autoestima. Se los puedo asegurar, chicos. Realmente es molesto. Personas soberbias es muchísimo mejor personas con alta estima personal, basado en su argumento número uno, el trabajo. Una vez le dije a un amigo, mi única virtud es el trabajo duro. Y me dice, no, no, tienes más virtudes. Pues sí, podré tener más virtudes, pero la más importante es trabajar duro, chicos. Esa es mi actitud número uno. Esa es mi actitud número uno. Ese es mi orgullo número uno. La habilidad para seguir avanzando sin importar el problema. ¿Quiénes más tengo por ahí? Dice, jamás se debe agachar la cabeza aunque los demás se rindan, aunque te digan que no puedes, porque los demás fracasan nosotros somos triunfadores. A veces me ha dado miedo invertir más dinero en herramientas que me ayuden a mis proyectos. ¿Qué me recomiendas? Invertirlo en gobierno. Invertirlo, ¿sabes? Estás perdiendo tu tiempo, chicos. Si quieres hacer un negocio y no quieres invertir porque te da miedo, estás perdiendo tu tiempo. A menos que vayas a invertir 10 millones de dólares, no te va a hacer pobre, no te va a hacer más rico ni más pobre invertir 100 dólares, 500 dólares, 1000 dólares en un proyecto. ¿Sí? No te va a dar más. Por ejemplo, en mi caso personal, ahora en estos tiempos quiero hacer muchísimos, llegar a muchísimos más gentes. Muchas personas que me conocen lo saben y se dan cuenta de ello. Sin embargo, lo que hago es hacerlo de todos modos, chicos. Así que hay que invertir más. Vamos a invertir más. Es, imagínate, estás perdiendo tu tiempo al ser muy pequeño. Estás perdiendo tu tiempo al mantenerte en el miedo, en un círculo de temor. Tener autoestima alta, perfecto. Ponlo como hashtag. Pónganlo como hashtag en esta noche. Tener autoestima alta, pero autoestima basada en el trabajo duro. Autoestima basada en tu capacidad para hacerle frente a las situaciones. No basada en la soberbia de qué bueno o qué buena soy. Podrás ser muy bueno o muy buena, pero si no lo estás haciendo, no me lo estás demostrando todos los días, para nada te sirve ser muy bueno o ser muy buena. Así que demuéstralo con tu trabajo todos los días. Habrá alguien muy bueno, pero si alguien trabaja todos los días, le va a ganar a este muy bueno, a este talentoso, a este genio o genio chica, lo que sea. Gerardo Martínez, gracias por compartir. Tú siempre compartes muchísimo. Ustedes saben que les doy mis libros gratis y comparten porque quiero inspirar a millones. Entonces, bueno, sigamos avanzando. Olvídate de repetir todas las frasecitas de que, ay, sí, yo sí puedo. Es una motivación basada en el trabajo duro, chicos. No permitas que entre la duda. La duda solo son las tonterías que construyes para sentarte a comer pasteles, para sentarte a descansar, para sentarte a repetirte que no puedas. Y tampoco no permitas llamar al Dios de la coliflor. Lo leí hoy en un libro que me gustó, que voy a leer posteriormente, que es de Mario Luna, La Psicología del Éxito se llama, lo voy a leer posteriormente, en el Flú de la Mente. No llames al Dios de la coliflor, no te va a ayudar en nada, ¿sí? Ya tengo tus libros gratis, dice Alex. Fabuloso, si te gustaron mis libros, mándame un video compartiéndome para que otras personas conozcan lo bueno de estos libros, ¿sí? No me has mandado los libros, vuelve a mandar un mensaje y recibo cientos de mensajes diarios y quiero responderlos personalmente, ¿sí? No permitas que entre la duda y no llames al Dios de la coliflor porque no te va a ayudar en nada, ¿sí? ¿Quieres hacer lo imposible en realidad? Muchos me dicen, yo quiero hacer lo imposible, yo voy a lograr lo que es imposible. No le pidas al universo porque ese no te va a ayudar, ese al universo déjalo tranquilito, déjalo por otro lado para que salgan las películas, para que lo enfoquen así en Hollywood. Chicos, Jonathan dice, lo he leído dos veces. Bueno, fabuloso, qué bueno, me lo recomendaron, entonces por eso lo leí. ¿Cómo tengo los libros? Comparte esta transmisión, mándame un mensaje privado y te doy mis cinco libros gratis. Entonces, mira, ¿quieres hacer lo imposible en realidad? No se lo pidas al universo porque a ese déjalo aparte, a ese pídale otras cosas, a ese daño, sopla una velita o tira unas plumas al aire y aplaude tres veces, da dos vueltas, lo que tú quieras, chicos, pero eso asegúrate que no te va a ayudar en acercarte a tus metas, eso no te va a ayudar en acercarte a tus objetivos, ¿sí? Tirar plumas al aire, dar tres aplausos y dar una vuelta, eso no te hace que el universo te traiga las cosas, ¿no? No funciona así y el dios de la coliflor no te va a ayudar, ¿sí? El secreto número dos, el secreto número dos para eliminar el miedo. Si quieres dar lo imposible, empieza a construir, empieza a construir todos los días, empieza a hacer un poquito todos los días. Miren el club de la mente, empezó leyendo un libro. Yo dije, voy a leer un libro por día, ¿me daba miedo no leer un libro todos los días durante mil días? Probablemente a mí no me daba miedo, pero digamos que sí me diera miedo y sin importar eso lo hice. Y sigo haciéndolo todos los días, hasta el principio nos miraban cero personas, después una, dos, tres, cuatro y ahora ya tenemos más, ¿sí? Y más personas se han inspirado y más familias se han cambiado y más personas han dejado de estar deprimidas y más personas han empezado a ser disciplinadas gracias a tú de la mente. Es importante o no es importante romper los miedos y dejar de estarse contando cuentecitos. David, Angie, gracias por compartir. Un abrazo para ustedes. Secreto número dos, entonces, olvídate de los métodos, de tres pasos, de los secretos, de las técnicas avanzadas. Yo te digo secretos, ocho secretos, sin embargo no son secretos, simplemente son palabras que tú necesitas meter en tu cabeza y se dan para poder alcanzar la grandeza en tu vida. Pero olvídate de esas cositas, de la fórmula mágica para esto, el secreto para lo no sé cuál. No existe, no existe nada de eso, no hay una metodología, no hay secreto, lo que requieres es trabajar definitivamente. Nada está bloqueando tu camino, chicos, nada está bloqueando. Este es el hashtag siguiente, no hay bloqueos mentales, no existe eso, no hay bloqueos mentales. Ese es el hashtag que tienes que poner. Solo son un montón de cosas que han inventado los del PNL, los de no sé cuál, los de bla, bla, bla. ¿Para qué los han inventado, chicos? Los del secreto, los del otro, los de la ciencia, no sé qué, la neuroemoción. Miles, chicos, miles de cosas que se han inventado para poder ofrecerte diferentes gamas de productos que están a tu disposición para que los compres y así alcances el éxito. Pero no hay bloqueos mentales, no existe eso. Y no te estoy diciendo de que nada bloquea tu camino, avanza hacia adelante y lo vas a lograr. No, chicos, no, chicos, no es eso. Lo que está bloqueando el éxito es tu vagancia porque no has empezado todavía a trabajar todos los días. ¿Qué dicen por ahí? ¿Para ganar dinero qué? Para ganar dinero, dice Argelia. Sí, por supuesto, por supuesto. Y está bien que lo compres, pero encuentra cómo eso realmente te sirve. Tienes que seguir a las personas que te ofrezcan la motivación real. No te estoy diciendo de que no compres ningún libro. Yo compro todos los días tres, cuatro, cinco libros. Yo digo que leo un libro por día, pero a veces leo dos, tres o cuatro libros en un día. ¿Sí? Dependiendo. Porque aquí leo un libro de motivación, de disciplina. Y yo necesito para mi negocio leer un libro de administración, leo un libro de administración. ¿Sí? No te digo que no compres nada. Sin embargo, sí te digo, entiende a quién realmente te está enseñando las cosas que son importantes para tu vida. Y que no quieren meterte en otra cosa y en otra y en otra y en otra y hacerte perder tiempo. Jorge dice, no tengo miedo. Perfecto. Vamos a ver, nada está bloqueando tu camino. Lo único que bloquea tu camino al éxito es tu vagancia, que aún no haces suficiente. Secreto número tres, haz tu lista de miedos. Este me gustó muchísimo. Lista de miedos, siguiente hashtag de la noche. Lista de miedos. Hacer una lista de miedos es importantísimo. Porque a lo que le tienes miedo es lo mejor que puedes hacer. Es lo más emocionante, es lo que te reta, es lo que te hace mejor. Todo aquello que no te desafíe, no te hace mejor. Necesitamos estar en constante desafío, en constante mejora, en constante upgrade personal y de vida. Entonces, haz tu lista de miedos. Literalmente, esta noche te recomiendo que tomes una aguja de papel y anotes tu lista de todas las cosas que te dan miedo, todas las cosas que te dan miedo. No para abrazar la lista y dormirte con ella, ni quemarme y hacer que vaya al cielo. No, chicos. No es para que vaya al cielo la lista de miedos. ¿Sí? No es para decir, aquí te dejo lista hoy. No, no es para eso. Tu lista de miedos es para que tomen las acciones. Para que tomen las acciones. Entonces, déjame ver aquí. Yo tengo este papel. Vas a tomar uno de estos, un cuaderno. Yo tengo uno que me regaló, muy bonito, que me gusta muchísimo. Que tiene letras de cubillos o algo por el estilo. Entonces, tengo este cuadernito. Tiene mi código de cubillos o algo. Imagínate. Voy a poner mi lista de miedos aquí. Voy a decir, me da miedo saltar de un paracaídas. Saltar de un paracaídas. ¿Y sabes para qué es? No es para que alguien me lo cure ni nada. Es para saltar de un paracaídas. Ir y saltar de un paracaídas. Punto número dos. Me da miedo comprarme un carro del año. Ok, perfecto. Piensa realmente si eso te da miedo o no. Pero imaginemos que eso te da miedo. ¿Para qué es eso? Para que vayas y te compres un carro del año. Y que encuentres la manera. No te estoy diciendo, ay, en deuda tiene. Me vine de viaje por París. Ay, no, 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 no. Entonces, analiza bien cuáles son las cosas que verdaderamente te dan miedo. Comprarme nueva ropa. No, no, no. ¿Qué es lo que realmente te da miedo? No pongas tonterías ahí. ¿Qué es lo que verdaderamente te da miedo? Amétalo y haz, haz. No es para que la ropa sea así y llores con ella. Es para que hagas. ¿Sí? Para que hagas cosas. Ese es el secreto en la vida. A hacer cosas. No pensar cosas. Qué verdad la vagancia nos bloquea, dice Alejandra. Chicos, entonces, ¿quién va a hacer la lista de miedos? Déjame tu comentario aquí si vas a hacer la lista de miedos en esta noche. Vas a hacer tu lista de miedos y vas a hacer lo contrario a lo que dice ahí. Entonces, si te da miedo hablar en público, vas a hablar en público. Si te da miedo, yo no sé. Cada quien tiene sus propios miedos. Hazlo. Hazlo. Punto. La única manera. Y hazlo todos los días. Todos los días. ¿Qué más? Secreto número cuatro. Únete a aquellas personas que viven sin miedo. Lo que tú crees que eres es lo que cuenta. Bueno o malo, dice Analia. Únete a aquellas personas que viven sin miedo. Para dejar de ser tímido, únete a los extrovertidos. Para dejar de ser pobre, únete a los ricos. Para dejar de ser enfermo, únete a los sanos. Chicos y chicas. Importantísimo. Encontrar a las personas que están en tu manera de pensar y alejarte de las personas tóxicas es un gran, gran secreto en la vida. Crea una burbuja de personas exitosas y aleja a los demás. No te estoy diciendo que elimines a tus amigos y a tus familiares que no son positivos. Pero la verdad es que sí. Eso es lo que te estoy diciendo. No te voy a decir mentiras. Te estoy diciendo. Si tienes a alguien que no te aporta a tu vida, que no te hace avanzar. Quítalo. He escuchado una frase que me fascina y dice. Si no me vas a permitir volar, entonces despeja la pista. Que aquí estoy avanzando. Yo voy a volar. Despeja la pista. Hazte un lado. Ay, voy a volar. Qué frasecita tan bonita. No, no, no. Hazte un lado porque estoy trabajando por mis sueños. Y si no te gusta, hazte un lado porque yo estoy aquí para conseguir lo que quiero. En mi vida. Sí. No estoy para sanar. Ay, alguien que está triste y entonces tengo que quedarme con estas personas. Porque si eso es lo que tú deseas, por supuesto. Pero si lo estás haciendo por miedo, por quedar bien con otros, olvídate de eso. Olvídate de eso. Tienes que olvidarte de todas las cosas que no te hacen sentir bien. Y conseguir solo las cosas que te has que sentir bien. Mi familia no confía en mí, dice David. Ok, ve a otro lado. Sencillamente. Es de Juan Diego Gómez. Dice. ¿Cuál frase de todas? Digo muchas frases por aquí. Juan Diego, creo que dijo la del avión, ¿no? Despeja la pista. Se lo ha escuchado a él en algunas ocasiones. Chicos, compártan para que podamos llegar a muchas más personas en esta noche. Para alcanzar el éxito hay que estar dispuesto a desaparecer por un tiempo. Fabuloso, Claudio. Para el chico que estaba diciendo que su familia no le hace caso. Después tu familia te va a volver a querer cuando tengas éxito y les compres carros y les compres lo que tú quieras. Ahí te van a volver a querer. Ahí sí te van a hacer caso. Secreto número cinco. Corren los riesgos de ser la burla de los demás. Este me fascina. Corren los riesgos de ser la burla de los demás. Después ellos serán. Ellos. Te dirán. Ah, yo confiaba en ti. Yo creía en ti. Sí, sí, porque ahora sí les compras cosas, ¿no? Al principio no creían. Así que, mira qué interesante. La ventaja del universo. ¿Qué dice Walter? Puede que en algunos casos tengas razón. Aunque no soy escapista. Si alguien se cruza en tu camino. No siempre tiene un sentido. Puede ser que sea yo quien tenga Paco. Bueno, no entiendo tu comentario, Walter, que tienes un Paco. Dice, saludos a Paco, entonces. Saludos, Walter. Qué bueno que estés por ahí conectado. Muchísimas gracias. Un abrazo. Apóyanos compartiendo para poder llegar a más personas. Secreto entonces número cinco. Atrévete a hacer la burla de los demás. ¿Por qué? Porque este universo es benigno. ¿A qué me refiero? No estoy hablando del universo que cumple tus deseos. No, no, no. Este universo es benigno porque lo único que tiene cosas es el que trabaja. Así que es bueno con todos los que trabajan. Este mundo funciona de manera mecánica. Si es suelto este lápiz, cae al suelo. ¿Ves? Lo voy a volver a soltar. Cae al suelo. ¿Quién me diría que si suelto este lápiz no cae al suelo? Hashtag corre los riesgos, corre los riesgos. De ser la burla de otros. Hashtag corre los riesgos. ¿Quién diría que si suelto este lápiz no cae al suelo? ¿Quién lo diría? Nadie se atrevería a decir tal tontería, ¿cierto? Nadie se atrevería. Si yo suelto el lápiz, mira, comprobado científicamente que siempre va a caer al suelo. Entonces, si yo quiero lograr éxitos, si yo quiero lograr resultados, ¿sabes cuál es el camino? Trabajar. Si yo hago el trabajo, voy a lograr los resultados. Si no hago el trabajo, no voy a lograr los resultados. Y por ahí alguien me puede decir, hay que trabajar inteligente. Por supuesto que hay que trabajar inteligente. De nada se sirve solo trabajar a ojos ciegos. Sin embargo, que esa no sea excusa para vagar. Muchas veces, esa frase, de hecho, se hizo popular. Se hizo muy popular. Hay que trabajar inteligente, no fuerte. ¿Sabes por qué? Porque a la gente no le gusta trabajar fuerte. Por eso es que se hizo popular. No porque fueran a pensar inteligentemente. No porque fueran a trabajar inteligentemente. Simplemente porque esa es una excusa para la vagancia. ¿Y por qué no trabajas 16 horas al día? No, no, no. Porque yo trabajo inteligente. ¿Y por qué ganas entonces mil dólares al mes? ¿Sí? ¿Y por qué no trabajas 18 horas al día? No, no, no. Porque yo trabajo inteligente. Ah, sí. Entonces, ¿por qué tienes sobrepeso? ¿Por qué no tienes la vida que quieres ser todos los días? No, no. Es que yo trabajo inteligente. ¿Qué significa trabajar inteligente? Corren los riesgos. Este universo es bueno porque le da las cosas a quien se lo merece. No importa, y esto lo dicen Gary Vaynerchuk, no importa si eres negro, gay, judío, hombre, mujer, bisexual, trisexual, patrisexual, transexual, si eres rico, pobre, de sangre, azul, roja, verde, amarilla, naranjada, morada. No importa eso, chicos. Este universo le pertenece a los que trabajan. Este universo le pertenece a los que hacen las cosas. Hay personas que trabajan y no consiguen resultados, sí, así es. Sin embargo, los que no trabajan, no consiguen resultados. Si tú trabajas, tienes oportunidad de lograr las cosas. De que no te rindas, depende que lo logres. Si no trabajas, no tienes ni la más mínima oportunidad de lograrlo. Secreto número 6. Quítate el miedo haciendo las cosas. Como ya te lo decía, es la única manera de quitarse el miedo. No hay que te van a hipnotizar, auto-hipnotizar, triple-hipnotizar, cuadrople-hipnotizar, te van a dar una pastilla. Eso no sirve, chicos. Lo que sirve para quitarse el miedo es hacer las cosas. ¿Quieres quitarte el miedo? Hazlo, 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 hazlo. No vayas a que alguien te ponga una cosa en la cabeza, un trapo caliente. Quítate el miedo haciendo las cosas. ¿Sí? ¿Quiere conocer al diablo? Dice aquí, haga la agenda vacía. Deje la agenda vacía y se va a deprimir. Deje la agenda vacía y se va a cansar. Deje la agenda vacía y va a estar confundido, confundida con su vida. La razón por la cual la gente tiene ansiedad, la gente tiene miedo, la gente tiene depresión. ¿Sabes que dice que en el año 2020 la depresión va a ser la causa número uno por la cual la gente, la inhabilidad de trabajar va a ser la depresión la número uno en el año 2020? No hay necesidad de eso. La depresión no es un asunto químico. En muy pocas ocasiones lo es. Lo que pasa es que yo tengo ansiedad no sé qué y por eso me tomo las pastillas. Lo que pasa es que yo tengo depresión no sé qué y por eso me tomo las pastillas. ¿Hay personas enfermas? Sí lo hay. Sin embargo, 99% de las personas no están enfermas. Probablemente menos de 99% de las personas están enfermas con eso. ¿Por qué? ¿Por qué se ha incrementado la depresión? ¿Será que ahora hay un virus de eso, chicos? No. No hay un virus. Porque la depresión no se pega. Sin embargo, sí se pega cuando permites que otras personas deprimidas se te acercan. Pero no es un virus que se contagie. Se contagia cuando te permites escuchar a personas depresivas que te dicen eso. Así que quítate el miedo trabajando y haciendo las cosas. Hacer las cosas. Ocuparse tanto. Quita el miedo. Porque no hay tiempo para tonterías. Literalmente. Entonces el secreto número 6 y el sexto hashtag de esta noche es Ocuparse 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 Ese es el siguiente hashtag. Ocuparse Porque cuando estás desocupado te deprimes. Porque cuando estás desocupado te confundes. Porque cuando estás desocupado Por eso es que tienes miedo. Porque no tienes nada que hacer. Secreto Para quitarse el miedo Ocupate ¿En qué? En lo que sea. Al principio en lo que sea. Pero ponte tan ocupado Que vas a encontrar los caminos. Que vas a encontrar las maneras. Que vas a encontrar las nuevas metodologías Para ser extraordinarios. Muchas veces cuando te ocupas Encuentras el camino Encuentras el negocio Encuentras a la persona correcta. No por arte de magia Porque precisamente cuando me ocupé Una persona se traducción de mi camino Porque tenía que cruzarse conmigo. No chicos. Lo que pasa es que estabas trabajando Sencillamente. Y si trabajas vas a encontrar resultados. Genial. Dice Juan. Más de dos mil reproducciones. Un abrazo Juan. Me fascina que siempre me apoyes tanto. Dice. Siempre va un goleado y también cumplió su destino. Un faraón. Un absalón. Hay que saber convivir. Perdonar y comprender. Sobre todo ama. Fabuloso Walter. Me fascinan tus comentarios. Un abrazo para ti. Apáyame compartiendo para llegar a más personas. Por supuesto que estoy de acuerdo contigo. Hay que saber perdonar y comprender y amar a los demás. Clarísimo que sí. Ocuparse. 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 Por supuesto. Así se van los miedos. Así se va la depresión. ¿Sabes por qué? Porque no hay tiempo. ¿Sí? Dice. No, no. Nadie se preocupa por mí. Nadie, nadie, nadie sabe. Y si yo muriera hoy. Nadie lo sabría. Chicos. Deja de pagar la luz, el agua y el teléfono un mes. Y vamos a ver si nadie se preocupa por ti. ¿Sí? Deja de pagar las tarjetas de crédito tres meses. Y vamos a ver si nadie se preocupa por ti. Priscila Cano. Un abrazo para ti. Dice. Es la primera vez que te veo. Voy a leer mil libros en mil días. Voy a convertir personas en extraordinarias. Todos los días en el Club de la Mente a las ocho de la noche. Quédate con nosotros y apóyanos compartiendo. Vuelve de parte de la familia. ¿Quién diría? ¿Quién le dice a Priscila que debería quedarse aquí en el Club de la Mente? Chicos, chicas. Entonces, ¿quieres eliminar el miedo? Ocúpate para poder encontrar el camino a la grandeza. Secreto número siete. No dejes que te engañen. Y aquí puede ser que no le van a gustar a muchos estas frases de esta última parte. Estoy ya terminando la tradición. Sin embargo, el secreto número siete es no dejes que te engañen. Aquí a muchos no les va a gustar. Así que prepárate. Controversial información. Controversiales frases. Las que voy a compartir a continuación. No le llames karma a lo que te pasa por imbécil. Esa es la primera frase que tengo aquí. Chicos, de verdad. Frases controversiales. Pero quiero que te las dejes de memoria. Mira, que no te engañen. Gracias, Herubien. Ese es el siguiente hashtag. No dejes que te engañe nadie. Disminuyendo tu poder personal. Te veo por primera vez, dice Raúl. Quédate también. ¿Quién diría que Raúl debería quedarse en el Club de la Mente para convertirse en extraordinario? Todos los días leemos un libro y compartimos la ciencia de la vida. Entonces, mira. No le llames karma a lo que te pase por imbécil. ¿Sí? A lo que no hiciste. A lo que estás descansando. Es el karma que me llegó. Claro. Estás descansando sin hacer nada. ¿Cómo vas a hacer? Eso es karma. Yo soy el karma, chicos. Y lo dije ayer. Yo soy el karma. No creo en el karma. Yo soy el karma. Así que si algo malo vas a hacer. Dímelo, chicos. Dímelo de frente. Porque lo arreglamos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo importante? Que es pensar con claridad. Y no permitir que otros digan. No, no. Lo que pasa es que si tú actúas bien. Chicos. Cosas malas le pasan a gente buena. Y cosas buenas le pasan a gente mala. ¿Qué tenemos que hacer? Entender eso y hacer las cosas que necesitamos. Y si pasa algo malo, nos ponemos enfrente. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Cómo lo vamos a arreglar? ¿Hay un problema que la vida me trajo? ¿Cómo lo voy a arreglar? Frente a frente. A ver, vida. Me trajiste un problema. Vida. Me trajiste un problema. Ahorita lo voy a arreglar. Ahorita lo voy a arreglar. ¿Sí? Los que están por primera vez tienen que quedarse, dice Pico. Muchísimas gracias. Esa es la mejor, dice Oscar. Por supuesto. Ja, 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 ja. Por supuesto. Chicos, y vamos avanzando. No dejes que te engañen. ¿Quieres abracitos? ¿Quieres que te abrace y llorar en mi pecho? ¿Tenés las palabras de ánimo y consuelo? ¿Esperas que te digamos que eres el centro del universo y del cosmos y que conspira para materializar tus deseos? Entonces no nos sigas a nosotros en el club de la mente, chicos. No nos sigas. Aprende que la única manera de conseguir las cosas es mereciéndolas. Y ocúpate en vez de estar aprendiendo cómo atraer la fortuna a tu vida. En vez de conectarte con el cosmos que todo lo sabe. El que todo lo sabe es el que se pone a leer todos los días y a trabajar y a hacer las cosas, chicos. Esa es la manera en la que lo obras. El que todo lo sabe es el que aprende. Y no todo lo vas a saber en la vida. Sin embargo, se trata de eso. La vida me trajo un problema, pues ahorita lo arreglo. Así es, Juan. Muchísimas gracias. ¿Qué más tengo por aquí? Secreto número 8. Quítate los hábitos que te debilitan. ¿Sí? Quítate los hábitos que te debilitan. Así que el hashtag, el siguiente hashtag es... Quitarse hábitos malos. Así. Quitarse hábitos malos. Definitivamente. Todas las cosas que te hacen improductivo, triste, deprimido, cansado. Elimínenlas. Elimínenlas. Dejar de estarte quejando. Rechazar la vida que no quieres. Rechazar la vida que no quieres. Despreciar la mediocridad. Una vez pusimos aquí un hashtag. ¿Se acuerdan, chicos? Asco por la mediocridad. Necesitamos sentir eso. ¿Sabes cómo yo elimino todos los días el miedo de mi vida? ¿Quieres saber la fórmula secreta con la cual yo todos los días elimino el miedo para ser extraordinario? Chicos, se los voy a decir. Tener asco por la mediocridad. Ese es el secreto. Yo me levanto y veo que son las una hora. Yo no sé, chicos. Son las seis, siete, ocho, nueve días de la mañana, la hora que sea. Y digo, ¿cómo es posible que me esté despertando a esta hora? Qué asco despertarse a esta hora. Vamos a hacer ejercicio. ¿Listos? Y vamos a hacer ejercicio. Y veo que estoy medio haciendo ejercicio, más o menos. ¿Cómo es posible que esté haciendo ejercicio de esta manera? Tan débil. Hay que hacer ejercicio bien. Y siento asco por la mediocridad. Y una vez más sigo a avanzar. ¿Cómo es posible que esté trabajando con este ritmo tan lento? Y siento asco por la mediocridad. Y me pongo a hacer más de lo que estaba haciendo. ¿Cómo es posible que esté creciendo a este nivel tan lento en mi negocio? Y siento asco por la mediocridad. Y sigo avanzando muchísimo más rápido. Invierto más dinero en el negocio. Hablo con más personas. Llamo a mi equipo de trabajo y le digo, ¿cómo es posible que estemos produciendo así? Y vuelvo a sentir asco por la mediocridad. Y hago el cambio, chicos y chicas. Ese es el único secreto para eliminar el miedo. Tengo más miedo a ser normal que a que suceda eso que tanto miedo le tengo. Tengo más miedo a ser normal a perder cinco centavos, chicos. Entonces deja de conectarte con el cosmos que todo lo sabe y ponte a hacer las cosas. Y quítate esos malos hábitos. Termina con la mediocridad. Uy. Sí, déjame este hashtag. Penúltimo hashtag de la noche. Adiós mediocridad. Y no lo pongas nada más por ponerlo. Gracias, estoy leyendo, dicen ellos. No lo pongas nada más por ponerlo. Si realmente, chicos y chicas. Si realmente vas a terminar con la mediocridad para siempre. Si realmente te vas a estar acordando todos los días. ¿Cómo es posible que esté haciendo las cosas así? ¿Cómo es posible que esté produciendo este ritmo? ¿Cómo es posible que esté así de deprimido y de cansado, de triste? Entonces pon el hashtag de la noche. Adiós mediocridad. Adiós mediocridad. Y no se trata de que no vayas dejando al universo ni nada de eso. Se trata de que lo pienses todos los días. Entonces, ¿cómo es posible que me permita hacer las cosas así? Entonces, el secreto de la grandeza no es darse palmaditas yo si puedo. Es lo contrario. Es lo contrario. Darse golpes y decir, chicos. Necesitamos despertar. Necesitamos estar atentos a las cosas que suceden en la vida. Con tranquilidad, con normalidad, no vamos a lograr ser extraordinarios. Si estando así descansando, esperamos a ver qué pasa. No vamos a ser extraordinarios. Nadie es extraordinario siendo débil y suave consigo mismo y consigo misma. Bueno, secreto número nueve. Este es un bono. Este es un bono fascinante. Ya estoy terminando la transmisión de esta noche. Pero quédate para escuchar el último secreto. Te dije que eran ocho secretos para destruir el miedo. Espero que te esté gustando y sirviendo la transmisión de hoy. Espero que a partir de mañana te estés diciendo cómo es posible que me permita vivir normal. ¿Cómo es posible que me permita hacer las cosas de manera tan mediocre? ¿Sí? Ahora mismo estoy en el gimnasio, dicen por ahí, qué bueno. Y le digo adiós a la mediocridad. Un abrazo, Rubi. Así es que no te preparas. No llegas. ¿Cómo así? Si no te preparas, dice. Vamos con todo. Estar siempre alerta. Bueno, chicos. Mándenme todos sus corazoncitos. Mándenme todos sus besitos. Mándenme todos sus abrazos. Ahorita. ¿Por qué? Les voy a dar el secreto número nueve para terminar la noche. Fascinante transmisión. Espero que les esté sirviendo y les esté gustando. Fascinante transmisión, la verdad. Muchísimas gracias. Para ustedes lo hago. Para ustedes lo hago. Secreto número nueve. Deja de repetir poemitas y frasecitas y apréndete el único poema en esta vida. Deja de repetir poemitas y frasecitas y apréndete el único poema de esta vida. Y déjame tu hashtag. Único poema. Porque ahorita te voy a decir. No es un poema, la verdad. Son un par de frases importantes que tienes que memorizarte. El único poema que tienes que saberte es este. El perezoso lo desea. El trabajador lo consigue. El perezoso descansa. El trabajador se ocupa. El perezoso envidia lo que el trabajador consigue. El perezoso se molesta con el universo. El trabajador no tiene tiempo para hablar con caricaturas. El perezoso sueña con alcanzar. Mientras el trabajador se levanta a trabajar. Y lo voy a repetir una vez más. El perezoso lo desea. El trabajador lo consigue. El perezoso descansa. El trabajador se ocupa. El perezoso envidia lo que el trabajador consigue. El perezoso se molesta con el universo. El trabajador no tiene tiempo para hablar con las caricaturas. El perezoso sueña con alcanzar. Mientras el trabajador se levanta una vez más a trabajar. Chicos y chicas, dejemos de repetirnos frasecitas. Dejemos de pensar que hay secretos para el éxito. Que nada más le ponemos ahí dos. No, chicos y chicas. Espero que les haya gustado esta transmisión. Ustedes saben que el Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días. Todos los días veo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. La segunda, quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo. Hacer la comunidad más grande de super logradores. Hacer personas extraordinarias. Que cambien su vida. Que demuestren cómo cuando se determinan hacer las cosas. Y en efecto, las hace, se consigue. Chicos, la comunidad más grande de personas fascinantes. Apóyenme compartiendo. Queremos lograr un objetivo extraordinario. Llegar a mil personas. Y hacer esto. Fabuloso. Quiero ir a México. Quiero ir a España. Quiero ir a Perú. Quiero ir a Colombia. Quiero ir a Estados Unidos. Y transformar en la vida a todos ustedes. Depende de ustedes. Un abrazo, chicos y chicas. Nos vemos mañana. Todos los días a las 8 de la noche te inspiro. Todos los días a las 8 de la noche te transformo. Durante mil días. No dos, tres, cuatro días y te digo que te cambio la vida. Te construyo. Todos los días. Un abrazo. Estamos en contacto. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue una vez más El Club de la Mente. 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 El Club de la Mente.